...errores, no quiero dejar de ser un aprendiz Tú sabes que me seduces, con toditas esas luces Que se quedaron brillando en el tamiz Por eso es que tú me haces tan preciso Muy buena noche, tengan todos nuestros neurófilos y sean bienvenidos al Selecto Club de la Neurona Intranquila Este es el penúltimo programa del último mes de la trimestral dedicada a la región oriental Vamos a recibir a nuestro primer competidor Humberto Sánchez tiene 33 años y representa la provincia de Santiago de Cuba Humberto, vamos a buscar la posible ventaja o desventaja Depende de cómo se lleven las suertes Adelante Bueno, a mí me gusta leer, ver deporte Sobre todo fútbol, pelota, atletismo Y en ocasiones practicar un poco de deporte ¿Qué te tocó? Duelo Bueno, ¿y tú qué eres el dueño del duelo? Porque siempre te ha tocado Ahora lo repartes a tu modo Si te toca a ti y tú no quieres Pues busca otras dos personas que se batan Así que adelante Nuestra competidora Odalkis Borrero tiene 47 años Y representa la provincia de Granma Odalkis, vamos a ver cómo te trata la fortuna Yo espero que te lleve bien Porque te lo mereces, a ver Adelante Entre mis hobbies está leer, hacer crucigramos y bailar casi ¿Qué te tocó, Adelante? Libre Bueno, con eso tú detienes cualquier acción que quieran aprender contra ti No puedes llegar a otro competidor, pero tú sí estás libre de todo Así que adelante Muy buena suerte Siguiente competidor Luis Ángel Rosabal Tiene 32 años Y representa la provincia de Santiago de Cuba Luis Ángel, tú eres quien va en punta en la competencia Pero no viene mal una ventajita Así que adelante A ver qué te tocó En mi tiempo de libro lo dedico a leer A ver deporte Y principalmente a la numismática Que es un hobby que siempre me ha gustado Y esto es el saber acomodar ¿Qué te tocó? Me la sé Esa es una buena carta porque te garantiza 10.100 Y cuando respondas bien la primera sección Así que buena suerte y adelante Último competidor David Nazario Díaz Tiene 28 años Y representa la provincia de Guantánamo David, bueno Como Luis Ángel Esta vez mejor Porque te vas en la punta No obstante No se puede despreciar una ventaja Así que dale con ánimo A ver qué sale Me gusta emplear el tiempo En leer, ver películas Salí con mis amistades ¿Qué te tocó? Sección Esa ventaja te da la posibilidad De reorganizar dos de las secciones El diccionario O la trivia y el peronet Tú la puedes repartir como tú quieras Así que adelante Muy buena suerte Y ya entramos en la competencia Comenzamos con una sección doble La trivia y el peronet La primera vale 20 puntos Y el segundo 30 Si contestan la trivia Tienen derecho al peronet Si no este va al azar Comienza Humberto ¿Cuál quieres? El 4 Trivia Hanna Barbara Production Inc. Fue un estudio de animación estadounidense Donde Hanna era Hanna Montana Trabajando de Barbera Kathleen Hanna William Hanna Hanna Hall O Hanna Gabriel William Hanna Corre Para ti va el peronet William Hanna y Joseph Barbera Produjeron una de las series animadas Más populares de la historia de la televisión Donde la acción tiene lugar en un pueblo llamado Piedra Dura En una versión ficticia de la Edad de Piedra Con una sociedad idéntica a la de los Estados Unidos A mediados del siglo XX ¿Cómo se llama esa serie? Los Picapiedra Corre, todavía la pone Es muy simpática Vamos con Odalkis ¿Cuál tú quieres? La 3 Trivia Tony Jerry Son dos personajes animados Donde Tony es Un tonto Un gato Un perro Un ratón O un rato después Un gato Correcto, es un gato Vamos con el peronet que estudia Entre 1940 y 1958 Las series de animados de Tony Jerry Fueron producidas por el estudio de Hollywood En cuyo logo aparece Leo El león ¿Qué estudio era? La Metro Golden Meyers Correcto, exactamente eso Vamos con Luis Ángel ¿Cuál tú quieres? El 2 Trivia En el dúo de Tejedor y Luis El que cantaba con la voz de falsete era Un farsante Un corista invitado José Tejedor Luis Oviedo O Luis XV Luis Oviedo Correcto Vamos con el peronet que estudia José Tejedor fue un compositor, guitarrista y cantante De un género musical de origen cubano muy popular en todos los países hispanoamericanos ¿A qué género nos referimos? La Troba No, eso no es Troba Voy a pasarlo ¿O da qué es? Bolero Correcto, Bolero Un dúo de excelencia de Bolero Uno de los mejores Y por último David ¿Qué dejaron para ti? Raúl Trivia Simon & Garfunkel Fue un dúo de folk rock muy popular en la década de los 60 Donde Simon era un salmón Simon Elliot Paul Simon Simon Zayrop O Manolito Simon Net Paul Simon Correcto Después tuvo una carrera Ha tenido una carrera de solista muy buena también El peronet tuyo Entre las canciones más populares de Simon & Garfunkel Está Mrs. Robinson Que obtuvo mucha popularidad Tras formar parte de la banda sonora del filme El Graduado Protagonizado por un conocido actor estadounidense ¿Cuál? Dustin Homo Corrid Estaba pasadito de edad ya para ese personaje Y así todo Uno se lo tragaba No, todo tan bueno como ese La sección la gana con 80 puntos Odalkis Un aplauso para ella Los rapidajes le son totalmente al azar Así que dejen el dedo cerca del interruptor Y comenzamos con el primero Enfermedad inflamatoria crónica de la piel Que está más zora Luis Ángel Lifangitis No Paso entonces a David Psoriasis Psoriasis Más zora, psoriasis Psoriasis Enfermedad inflamatoria crónica de la piel de origen autoinmunitario Que produce lesiones escamosas, engrosadas e inflamadas La siguiente Marca de auto a la que le decían la negra Hay una extraordinaria artista Quien le decían la negra Por ahí viene A ver Luis Ángel Mercedes Mercedes Sosa Ajá, ¿cuál es la marca? Mercedes Benz Mercedes Benz, correcto Mercedes Benz Multinacional automovilística Con sede en Alemania Considerada uno de los principales comercializadores de vehículos de alta gama en el mundo Vamos con la próxima País que incluye a la musa de la comedia Si recuerdan quién es la musa de la comedia País que la incluye Más parte de su nombre prácticamente A veces se dice que es la musa del teatro Pero los griegos eran un poco específicos Y es de la comedia Lo dio entonces Italia Por Thalía Italia Nación europea Cuna de las civilizaciones etrusca y romana Es el único país de Europa Que cuenta dentro de su territorio Con dos naciones independientes San Marino y el Vaticano Siguiente Edificio cubano Que pertenece a la sociedad anónima norteamericana Fox ¿Homberto? El Foxa Correcto Esto es por asociación con el nombre ¿No? Fox S.A. Fox Foxa Edificio más alto de Cuba Considerado una de las siete maravillas de la arquitectura del país Fue construido entre febrero de 1954 y julio de 1956 La siguiente Dulce elaborado a partir del tocino del cerdo David Tocinillo del cielo Correcto Tocinillo Postre cubano elaborado a base de yema de huevo y azúcar La siguiente Hora del día Que se canta en la revista Buenos Días David Por la mañana No Luis Ángel Al amanecer Correcto Amanecer También llamado Aurora o Alba Es el momento en el que el disco solar comienza a aparecer en la mañana por el este La siguiente es una colaboración de José Mota de Mayabek Flor A quien le encantaba mirarse en las fuentes Odaki fue la primera Narciso Correcto Por la leyenda de Narciso Narciso Especie de planta bulbosa perteneciente a la familia de las Amarilidáceas Toma su nombre del joven narcisista de la mitología griega Y la última es una colaboración de Randy Vázquez Cueva más quebradiza de la literatura Esto es por una obra Por una novela Una novela de Mary Stewart Una escritora que tenía muchas obras de romance gótico Esta particularmente pertenece a la saga de Rey Arturo Está publicada en Cuba No Lo digo yo entonces La cueva de cristal Por eso es que es quebradiza La cueva de cristal Primer libro de la saga La Niñez de Merlin De la escritora británica Mary Stewart La sección termina con un empate Los ganadores son con 60 puntos cada uno Luis Ángel y David Así que un aplauso para ambos Ya estamos en el diccionario David Sección Ah bueno Esa ventaja te da a ti el poder De organizar a tu manera A ver la sección que tú escojas Escogiste el diccionario Así que puedes venir Para que veas como va la sección Y la repartes A ustedes les digo Bueno y a David también que me escuche Que le dan el concepto O el significado Y ustedes buscan la palabra David ¿Listo? ¿Cómo vas a repartir? Me quedo con la 1 Y entonces sería 2, 3 y 4 Comienza entonces Humberto con la 4 Odaki Tengo la ventaja de tener el libre Ajá Y puedo Ajá Ahora tú puedes pedir entonces El número que tú quieras Pero esa ventaja es para ti nada más ¿Qué número tú quieres? El 1 El 1 Entonces tú repartes para ti Para los demás otra vez David Sería 2, 3 y 4 para Humberto Ajá Humberto entonces el 4 para ti Un adjetivo que califica algo o alguien En triste, grave y melancólico es Se le perdió el móvil Rocambolesco Patibulario Patibulario No Tétrico Triste, grave y melancólico es tétrico Patibulario es una persona con un poco de mal aspecto Que inspira un poco de miedo Vamos con Odarkis Tú pediste el 1 ¿verdad? Un verbo que se puede usar para decir que se hace cara al peligro o problema es Salarse la vida Deferir Indultar Proferir Afrontar O cogerse para uno el problema Afrontar Corre Es bueno que uno afronte las dificultades ¿Qué te había dado a ti, luchaje? El 3 Andar vagando de una parte a otra es riquísimo Atinar Conminar Errar Extraviar O cosa de zombies Condimar No, es errar Vamos con David El 2 Un adjetivo que se usa para calificar algo de poco aprecio o importancia es Ni lo digas, no es importante Fútil Fugaz Perecedero Paliativo O pal tigre Fútil Correcto Y terminamos la sesión con un empate Los ganadores son con 30 puntos cada uno Odarkis y David Así que un aplauso doble Dos identifica los gráficos y dos identifica los actuados Comenzamos con la primera imagen ¿Qué sugiere arte o ciencia oculta para violar las leyes de la naturaleza? El primero fue Humberto Magia Correcto, magia Magia, creencia y práctica que busca producir resultados sobrenaturales mediante rituales con juros e invocaciones Vamos con la segunda imagen ¿Qué sugiere personaje de la mitología griega? Miren qué está haciendo ese rey y a quién se lo está haciendo A esa letra la está convirtiendo en caballero Y eso lleva una denominación cuando se convierte en caballero, un título David Circe Circe, la maga Circe, ¿se acuerdan de la odisea? Circe porque a la C la convierte en el Ser Circe En la mitología griega, hechicera hija del titán Helios y de la Oceán y de Perseis Que vivía en la isla de Ea Vamos con el primer identifica los actuados Abuelo, abuelo, corra, tienes que escapar Vienen con perros y todo, abuelo, tienes que escapar ¿Pero quiénes son los que vienen? Una pila de hombres, abuelo, tienes que escapar No hay tiempo para eso, deprisa, tienes que escapar No, espera, ¿qué es lo que quieren? No lo sé, abuelo, tienes que escapar, que no hay tiempo Tienes que escapar, abuelo, por favor, escapa Bueno, está bien, está bien, ya Voy, espera, a ver, si debo huir, voy a huir No, pero primero, 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 cálmate, primero ¿Qué es lo que yo he hecho para tener que escapar? Ay, abuelo, yo no lo sé Todo esto yo lo estoy haciendo para sugerir un combustible mineral Humberto Huya Huya, le está diciendo que huya, que escape, que corra Huya, tipo de carbón mineral que contiene entre un 80 y un 90% de carbono Último, identifícalo a tu lado Cabrera, ¿alguien sabe si Miguelito viene esta noche? ¿Migue? Sí Bueno, chica, yo lo llamé, pero me dijo que iba a estar complicado Oye, Miguelito, ¿venir esta noche? Ah, ustedes están locas ¿Qué? ¿Ustedes saben algo que yo no sé? Mijita, a esa hora, a esa hora, Miguelito está en su maquinón por toda la Habana Vieja Estás totalmente equivocado Miguelito, por supuesto, Miguelito no es así Ese es el hombre más respetuoso y fiel que yo he conocido en mi vida Y además, ¿quién te dijo a ti que Miguelito tiene un maquinón? Si es lo que tiene es un polaquito que si le da por sacar el perro a pasear Lo tiene que montar arriba del techo ¿Cuál es tu cuento? Es un cuento ¿Qué cuento? Un cuento, eso es un cuento Eso es un cuento para sugerir el nombre de un escritor cubano ¿Odaquis? Miguel de Carrión ¿Por qué? Por las honradas y las impuras Correcto, por la novela de las honradas y las impuras Lo que pasa es que las personas, ya sean hombres o mujeres, castas o no castas En estos tiempos, ya esas medidas son un poco diferentes a la época de Miguel de Carrión Miguel de Carrión, médico, pedagogo, periodista y escritor cubano nacido en Cárdenas en 1875 Sus obras más conocidas son las honradas y las impuras La sesión la gana Humberto con 60 puntos Un aplauso para él Última oportunidad para ver y contestar el concurso para el televidente Esta es la imagen del concurso para el televidente Usted debe enviar sus respuestas solo por email a capunce arroba cubarte.cult.cu Todos los que contesten correctamente recibirán a vuelta de correo electrónico nuestro diploma de ganador La imagen sugiere Deporte Y recuerde Díganos a la neuropatía Llegamos a la mega sección, la que tiene tres dentro de ella El duelo, el bombo y te cogió la rueda Comenzamos para organizar el duelo Aquí siempre el que el menor acumulado tiene es quien pide Que en este caso es Luis Ángel ¿Con quién quieres, Batito? Con Humberto Entonces, Humberto, otra vez al duelo, a ver Puedo utilizar la ventaja Ah, tú tienes el duelo Tengo el duelo No se ha hablado nada entonces, organiza de otra manera El duelo de hoy va a ser Luis Ángel con David Quedan ustedes dos De ustedes dos, quien mayor acumulado tiene es Odalky Por lo tanto, va a la rueda Y tú, Humberto, vas al bombo Así que adelante, Humberto Aquí tenemos tarjetas de 10, de 20 y de 30 Y tú vas a sacar tu puntuación Vamos a ver cómo te lleva la suerte Adelante 30 puntos 30 puntos Lo pongo a la máxima puntuación Vamos a escuchar la pregunta El instrumento típico de la antigua Grecia Con forma de ábaco, de cuerdas tensadas Y que se tocaba con ambas manos Era muy difícil La cítara La lira El arpa No, es la lira Entonces, vamos con la rueda Odalky Odalky, por una vez saliste del duelo Estás en la rueda Y tú sabes qué Conocemos la puntuación Pero tenemos que buscar los temas Así que adelante Odalky es doctora Pero además le apasiona el arte Así que cualquier cosa que le caiga Está bien para ella ¿Qué te cayó, Odalky? Sorpresa Vamos a escuchar la pregunta La Vulgata Fue la revisión y traducción De la Biblia hebrea y griega Al latín Realizada a finales del siglo IV Por Jerónimo de Estridón Y fue aprobada Por el concilio de Los conciliadores Trento Zaragoza Constantinopla O no concilio el sueño Trata de decir mentalmente Concilio de Constantinopla No, fue el concilio de Trento Así que nos vamos Para el duelo Ya estamos en el duelo Y parece que los duelistas De los anteriores programas O se volvieron pacifistas O hicieron las paces Porque tenemos Dos duelistas nuevos La regla son Ustedes escuchan la pregunta Si se la saben Encienden Contestan Si contestan Aceptadamente Tienen 10 puntos Si no los 10 puntos Van para su contrario Y si no saben Pasamos a la mesa Así que Comienza el duelo Primera pregunta El tema es Definiciones En Islas Filipinas y China Ciclón tropical Luis Ángel Tifón Correcto Tifón La próxima Trastorno de ansiedad Caracterizado por miedo A los espacios cerrados Luis Ángel Clastrofobia Correcto La próxima Especialidad de la medicina Destinada a la rehabilitación física Luis Ángel Fisioterapia A ver No me diste la respuesta Completa Estás por ahí Pero no es completa ¿Tú la tienes? No Voy a pasarle entonces A la mesa A ver Fisioterapia y rehabilitación Yo creo que entre los dos Es como se completa La respuesta Porque mira Yo tengo aquí Medicina física Y rehabilitación También llamada Fisiatría Entonces tú pusiste La fisioterapia Y ella la rehabilitación Entonces vamos a Dividir entre los dos Vamos con la siguiente Ciencia que estudia E interpreta El pasado de la vida Sobre la tierra A través de los fósiles A ver David Arqueología No No es la arqueología Así que 10 puntos Para Luis Ángel Voy a la mesa Odalquis Arqueología No Así que voy a pasar A Humberto Paleontología Ahora Aquí la clave es que De los fósiles Por eso es paleontología La última Descripción ordenada De un procedimiento culinario David Receta Correcto Una forma más elegante Decirlo Pero es la receta Así que 10 puntos Para David Entonces lo termina Con la victoria De Luis Ángel Con 35 puntos Vamos a la mesa Para conocer La puntuación total De la sección La sección queda De la siguiente forma Humberto tiene 10 puntos Odalquis 5 35 Luis Ángel Y 10 David Así que un aplauso Para todos Llegamos a la última sección Recuerden que son Tres preguntas La primera Es de humor Verdadero o falso Vale 10 puntos Y no se pasa La segunda Es de agilidad mental Vale 20 puntos La tercera De conocimiento Vale 30 Estas dos últimas Si se pasan Miren el acumulado En el programa 5 puntos De diferencia Nada más Entre el primer Y el segundo lugar Quien pide Es Luis Ángel ¿Qué número quieres? El 1 Humor Diga si la siguiente Afirmación es verdadera O falsa Edwin Fernández Padre Hizo algunos personajes En el programa Punto G Fácil Correcto Es falso Vamos con la de agilidad mental Personaje creado Por Edwin Fernández Padre Que gira locamente Sobre su eje Trompo loco Correcto Yo vi a Trompo loco Y de verdad Que despertaba Un sentimiento Un cariño especial Vamos con la de conocimiento Edwin Fernández Padre Interpretó el personaje De Hachero En el filme Las aventuras De Juan Quinquín ¿Quién fue Su director? Tomás Gutiérrez Galera No Esa nadie Nadie Lo digo yo Julio García Espinosa Esa es tú No de Humberto ¿Cuánto quieres? La 3 Humor Diga si la siguiente Afirmación es verdadera O falsa Germán Pinelli Trabajó en el filme Los sobrevivientes Falso No Es verdadero Es un personaje muy simpático Vamos con la de agilidad mental Cineasta cubano Del que puedes ver un filme De forma aleatoria Y está garantizada la calidad Hay una palabra clave Que te mencionaron ahí Que tiene que ver con el nombre Cuando digo nombre Puede ser apellido Puede ser apodo Tomás Gutiérrez Alea Corre El aleatorio Está ahí Y la verdad Que sus filmes son de excelencia Todos Vamos con la de conocimiento La última cena Es una película cubana Es una película cubana de 1976 Dirigida por Tomás Gutiérrez Alea Y producida por el Instituto Cubano Del Arte e Industria Cinematográficos ICAI ¿En qué libro está basada? Es un libro importante Dentro de la literatura cubana ¿La riega? Sí ¿El reino de este mundo? No Eso no es ¿A quién quiere pedirla? Lo digo yo entonces El ingenio De Manuel Moreno Fraginal Odalqui ¿Cuánto quieres? El 2 Humor Diga si la siguiente afirmación Es verdadera o falsa Carlos Montezuma Interpretaba el personaje De Cheo Malanga En San Nicolás del Peladero Verdadero No, falso Se no era Montezuma Era Enrique Arredo Vamos con la de agilidad mental Mexica Que adiciona terrenos De árboles O arbustos A ver Mexica es el nombre Que se usa actualmente Porque antes usaba Azteca Pero ahora es Mexica Pero es lo mismo Quería entonces Azteca Que adiciona terrenos De árbol O arbustos ¿Qué tú crees? Paso Voy con Humberto Montezuma 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 Vamos con la de conocimiento Para Odalqui Montezuma Es un drama Per música En tres actos Con libreto en italiano Escrito originalmente Por Girolamo Giusti Y con música De un grande Del barroco italiano ¿Quién? No se ve verde No es verde ¿La puede pedir cualquiera? Lo digo yo entonces Antonio Lucio Vivaldi Es el turno de David ¿Qué dejaron para ti? A cuatro Humor Diga si la siguiente afirmación Es verdadera o falsa Carlos Ruiz de la Tejera Trabajó en la comedia cubana Se permuta Verdadero No, falso Vamos con la de agilidad mental Ave preferida por el señor Carlos Ruiz de la Tejera Tienes ahí una palabra clave Ave preferida por el señor Carlos Ruiz de la Tejera La paso entonces A ver Odalqui Luis señor Luis señor Por eso leemos al señor Y porque lo merece además ¿La de conocimiento? Los paséridos Son una familia de aves Paseriformes Que habitan todos los continentes A excepción de la Antártida Estas aves canoras Son pequeñas De color marrón gris Con cola corta Y pico rechoncho Son principalmente Granívoras Aunque también Consumen insectos pequeños ¿Cuál es el nombre común De estas aves? A ver Cuando dicen marrón gris Recuerda que nosotros Los cubanos A marrón le decimos Camerita No, pasó Humberto Luis señor No Luis Ángel Gorrión El gorrión Exactamente el gorrión La sección la gana Con 60 puntos Luis Ángel Un aplauso para él Vamos a escuchar ¿Quién gana El programa de hoy? El programa de esta noche Lo gana Con 195 puntos Ovalque Un aplauso para ella Bueno, ahí están los regalos Para nuestra sorprendida competidora Un ejemplar de ediciones Icai Un número de la revista Temas Aba Mochila Voz a vasos Llavero Brover Gorra Y Jarra De RTV Comercial Originales de Silla Patricia Fornes Ernesto Mata Camil Buyaudi Y José Manuel García Rebustillos Felicidades Y mira que importantes Fueron estos cinco punticos Observen como quedó El programa Ha sido el más reñido De los tres Yo los invito A que nos acompañen A ver como sigue la competencia Además nos vamos a divertir Vamos a aprender Y decir como siempre No A la neuropatía Un aplauso para todos Tengo una cortina Que se te contamina Tengo una neurona Intranquila Lola cura la perina Tengo una neurona Intranquila